Música Sueñía muchacha con ese amor Cuando pasó, me vino a ocultar Sueñía muchacha con el dolor Que quiere asaltar tu belleza en flor Ramona, si sientes en tu corazón Las suaves carichas de una gran pasión Entorna a tus ojos y entre los túneles deja flotar La rosa apagante primavera de desilusión Ramona, tus labios siempre palpitar Arme Dios, trajuntos de dulce beso Ramona, dejen la amada de tu supilar Que dulce, dulce soñar Sueñía muchacha con ese amor Que en tu corazón se vino a ocultar Sueñía muchacha con el dolor Que quiere asaltar tu belleza en flor Ramona, yo sé que un día te lo das Sueños azules que me saletean Ramona, Ramona, si yo pudiera así como tú Hacer de mis sueños lograr tus sueños Hacer de mis sueños lograr tus sueños de dulce Dice la vida patria y te vas Con unas caricias que se ve fumar Ramona, a la montada de tu ensoñación Ramona, mi amor, si yo pudiera así como tú Ramona, mi amor Ramona, mi amor, si yo pudiera así como tú Ramona, mi amor, si yo pudiera así como tú